Enero de 1937. He dominado los mecanismos de la vida para someterla mejor a la voluntad del sueño. He conquistado los detalles necesarios para hacer más posible el sueño. Con martillo y clavos, pinturas, jabón, dinero, máquina de escribir, libro de cocina, gorros de ducha. He creado un sueño. Por eso renuncio a la violencia y la tragedia. He hecho poesía a partir de la ciencia. Tomé el psicoanálisis e hice de él un mito. Yo he dominado la pobreza y la escasez. He vivido hábilmente, inteligentemente, críticamente. He cosido y remendado y todo por el sueño. Tomé todos los elementos de la vida moderna y los utilicé para el sueño. Y ahora, de nuevo, todo consiste en el enfrentamiento entre el sueño y la realidad. En el sueño nadie muere. En el sueño nadie sufre. Nadie enferma. Nadie se separa. Ahora, la política. ¿Qué haré con la política? ¿Pondrá Gonzalo mi nombre en la lista de los que trabajan para la España republicana? Esto le enorgullece. Él me alejó de la tradición, me hizo despertar desde el punto de vista político. Que ponga mi nombre. Gonzalo me preguntó si podría ir al mitin del miércoles por la noche. Yo entré impunemente en el mundo del psicoanálisis. El mundo que destruye las ilusiones. El mundo del realismo. Entré en ese mundo, vi los ficheros de Rank, leí sus libros. Pero encontré en el mundo del psicoanálisis al único metafísico que había allí. Rank. Viví el poema y salí sin cicatrices. Libre. Todavía capaz de poesía. Ni todas las piedras atadas en torno a mi cuello psicoanalizado y analítico pueden ahogar la carcajada. La vida para mí es una danza profunda, sagrada, alegre, misteriosa, conmovedora. Pero es una danza. Por los mercados, prostíbulos, mataderos, carnicerías, laboratorios, científicos, hospitales, por Montparnasse. Camino enarbolando mi sueño y me pierdo en mis propios laberintos y el sueño enarbolado me arrastra. Solo por mi insistencia en el sueño estoy sola. Cuando tomo mi pipa de opio y me tiendo, digo, política, psicoanálisis. Nunca significaron para mí lo que han significado para otros. Ni Nueva York lo significó. Ni los clubes nocturnos. Ni ninguno de los que me rodean. Ni tampoco Montparnasse. Es mi misterio. Ellos quieren siempre que me convierta en una persona seria. Yo soy apasionada y ferviente solo para el sueño. Para el poema. No importa que me alíe a los psicoanalistas para averiguar que no soy una analista. O a los revolucionarios para averiguar que no soy una revolucionaria. Siento mi soledad en el momento mismo en que entro en contacto más íntimo con los seres humanos, con el mundo. La brujería se practica en soledad. Las entrevistas con el diablo se mantienen a solas. Me está ocurriendo algo que no me da miedo. Es un ensanchamiento de mi conciencia que crea en el espacio y la soledad. Es una visión, una ciudad suspendida en el espacio. Un ritmo sanguíneo. Es un éxtasis. Conocido solo por los santos y los poetas. Éxtasis ante la vida. Ante cada una de las cosas. El crecimiento de una semilla. El cuento que Durrell me envió por Navidad. La cara de Elén que parece un chirico. Su voz que es como una naranja. Un día cualquiera puedo estallar y enviar fragmentos a la tierra. No puedo creer en el sueño de Gonzalo. Me afectan profundamente el hambre y las necesidades de la gente, pero no creo posible que un sistema pueda salvarles. Henry, a pesar de todas las apariencias que sugieren lo contrario, no está en la vida. No está dentro de ella. Por debajo del culto del sueño noto la separación y la destrucción inexorables de la vida. Todo aquello contra lo que me revelo. Me revelo contra el cambio y la evolución. De ahí la exactitud de estas páginas. Su aliento y su olor. Para que todo siga vivo. Pero no soportamos mantenerlo todo vivo. Por eso nos fue dada la muerte y la muerte gradual en la vida. Porque somos incapaces de sentir tantísimas cosas. Hay partes de nosotros que deben morir, que tienen que morir, que tienen que morir para liberarnos, para aligerar nuestra carga. Como Henry posee el poder de destruir, muchas partes suyas mueren en él. Yo, en cambio, solo soy capaz de ir recogiéndolo todo hasta que su peso resulte insoportable. Oír demasiado, ver demasiado, carecer de distancia o protección o cobijo de algo que me resguarde de estar viva. Anaís Nín. 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 Anaís Nín.